... Tengo el placer de estar aquí junto a Susana Pick esta tarde para presentar su nuevo libro Susana Pick es profesora, como dice allí en sus programas es profesora de Carleton University en Ottawa es una de las precursoras de los estudios sobre el cine latinoamericano sobre todo sobre el cine latinoamericano que han podido leer aquí en Argentina que se leía en inglés paradójicamente autora de, como digo, textos como Latin American Filmmakers and the Third Cinema a fines de los 70 y también de The New Latin American Cinema, A Continental Project The University of Texas Press a principios del 92 ha tenido varios capítulos, el libro sobre, como ha dicho Silvana hoy a la mañana sobre el cine chileno en el exilio y también sobre la representación de la revolución particularmente, que es el tema que nos va a venir a hablar hoy aquí sobre su último libro cuyo título es bueno, la revolución filmada, memoria y archivo de la revolución mexicana lo hemos tenido aquí hoy todo el día a la venta, atrás me parece que ya está agotado incluso bueno, y sin más dilaciones la dejo a Susana que presenta mira, es culpa de Ana Laura, me dijo cinco copias a mi yo fui otra de 15 Sorry Los rollos, Los rollos perdidos de Pancho Villa del año 2002, un documental experimentalmente realizado por el mexicano Gregorio Rocha, y Pancho Villa. Protagoniza a Pancho Villa del año 2003 del australiano Bruce Beresford, una producción de la HBO. Representan la historia del contrato firmado el 5 de enero de 1914 entre Pancho Villa y la Mutual Film Company. Destacan, pero en forma diferente, cómo la imagen del Villa histórico, percibido ya sea o simultáneamente como bandido o héroe, un líder militar y letrado pero brillante, el Robin Hood de su pueblo, fue construida y ampliamente circulada hasta transformarlo en el personaje más famoso y reconocido de la historia americana moderna. Por lo tanto, estas películas complican el relato histórico. ¿Cuál es entonces el personaje auténtico? ¿Cómo encontrar al verdadero Pancho Villa detrás de la imagen mediática y fabulosa? De estas preguntas surge la problemática fundamental de mi libro, Cine y Archivo, Construcción de la Imagen de la Revolución, publicada el año pasado por la University of Texas Press en Austin, Texas. Las películas de Rocha y Beresford, como tantas otras que tratan del pasado, insinúan las dificultades y limitaciones de las nociones de autenticidad y de la ciudad histórica. Al inverso de la historiografía, las imágenes y narrativas generadas por el contrato entre Villa y la Mutual señalan el poder de los mass media y la influencia del cine en las representaciones cinematográficas de la Revolución. El significado de ambos fenómenos radica en que son agentes y dispositivos de la historia porque participan de manera activa a construir el pasado en vez de solo reconstruirlo o reflejarlo. Aún más, este proceso de mediación se intensifica durante la Revolución Mexicana porque ésta coincide con la irrupción de los mass media en los escenarios mundiales de la modernidad. Por consiguiente, usando como punto de partida la convergencia entre el cine, la fotografía, la pintura y las artes gráficas, me propuse explicar el significado y la función mediadora de las tecnologías visuales en la producción de la memoria colectiva del hecho político, social y cultural que definió la historia de México en el siglo XX. A continuación, hablaré brevemente sobre los puntos de partida, el corpus cinematográfico y la aproximación metodológica de este trabajo. Acompañaré mis comentarios con la visualización de fragmentos de cuatro películas, dos mexicanas y dos estadounidenses. Y quiero agradecerle también a Ana Laura y Silvana y los organizadores, su equipo de organización de este simposio, de haberme invitado, de darme la oportunidad de venir por primera vez a Buenos Aires y a Argentina. Espero no desilusionarlas. La representación de la Revolución Mexicana en el cine nace de la fascinación con la cual los fotógrafos y camarógrafos, periodistas, escritores, políticos y diplomáticos mexicanos y extranjeros registraron, observaron y comentaron sobre los acontecimientos y protagonistas de este evento. Circuladas extensamente, estas imágenes fueron indispensables porque documentaron de forma visual y desde múltiples perspectivas lo que sucedió en México entre 1910 y 1917. Durante la siguiente década, y favorecida por la ideología imperante, la significación de estas imágenes fue ampliada y contribuyó a transformar en una narrativa coherente la confusión ideológica el caos social y el sufrimiento humano. Esta narrativa es el término de la revolución, como dice, el discurso construido en el periodo post-revolucionario que desde entonces, como explica el historiador norteamericano Thomas Benjamin, ha sido mistificado, revisado y refutado. Asimismo, señala Enrique Florezcano y cito, la Revolución Mexicana no es solo una serie de hechos históricos que se manifestaron entre 1910 y 1917, o entre 1910 y 1920, o entre 1910 y 1940. Es también el conjunto de proyecciones, símbolos, evocaciones, imágenes y mitos que sus actores, intérpretes y herederos forjaron y siguen construyendo alrededor de este acontecimiento fin de siglo. En la medida en que la revolución está en mi representación, este planteamiento me sirvió como marco conceptual y metodológico. Además de la representación histórica y los estereotipos culturales, decidí abarcar en mi trabajo las propiedades mediáticas y los múltiples usos que se han hecho de las imágenes de la revolución. Al mismo tiempo, y porque la representación de la revolución mexicana está ligada a la producción masiva de la modernidad, tanto en el campo nacional como internacional, fue necesario atender a los procesos de intercambio cultural, traducción, apropiación y comodificación. La complejidad de estas operaciones me hizo reflexionar sobre las tensiones y ambigüedades que surgen de las dimensiones interculturales de las imágenes y de sus proyecciones nacionalistas dentro de la historiología modernista y contemporánea de México. Si bien la confluencia de elementos autóctonos y forarios es fundamental a la construcción, consolidación y circulación de la imagen de la revolución mexicana, es también evidencia de los procesos de mediación cultural y traducción propios al modernismo y la globalización. En la medida en que mexicanos y extranjeros participaron a la construcción visual de la revolución, opté por una metodología intercultural, interdisciplinaria y comparativa, que destaca los modos en que el archivo visual ha sido utilizado. Corpus cinematográfico. No cabe duda que las imágenes producidas durante la revolución fueron y siguen siendo fundamentales, porque son legado histórico y memoria cinematográfica. Además de generar nuevos modos de representación y recepción, adquirieron múltiples significados. Por su capacidad de comunicar el protagonismo político, social y cultural de los que participaron y registraron la revolución, estas imágenes constituyen el vernáculo visual de la modernidad mexicana. Testimonio de vivencia cotidiana y de cambio, estas imágenes son preponderantemente expresión de una toma de conciencia sobre el poder de la imagen y como tal elementos imprescindibles para la producción de un imaginario colectivo que aglutina múltiples identidades y experiencias. Estas expresiones de modernidad fueron preservadas y reconstruidas en memoria de un mexicano, de Carmen Toscano de Moreno Sánchez, 1950, y Epopeyas de la Revolución, Gustavo Carrera, 1963, yo escribí 61, no estoy segura de la fecha correcta, obras del género documental que incluyen materiales filmados y coleccionados por los pioneros del cine mexicano, Salvador Toscano y Jesús H. Avitia, respectivamente. Las fechas de producción y los títulos de estas películas sugieren una intención conmemorativa, aunque presentan una versión fotogénica de la historia nacional y la mitología revolucionaria. Estas películas de recopilación son también crónicas de la revolución. Sus extraordinarias imágenes son testimonio de la violencia social, el caos político y la conciencia de sus productores y protagonistas como agentes en el registro de eventos. Son a la vez reportaje periodístico y explicación de un proceso histórico. Les voy a mostrar un extracto de una película de Toscano y en cañas que es parte de Memoria de un Mexicano. El amplio marco cronológico de los materiales de memoria de un mexicano organiza eventos, lugares y personalidades en una narrativa coherente, transformando el impulso periodístico de los materiales en un memorable archivo visual de la historia moderna de México. Más que documental, la película es un homenaje a la memoria y al legado histórico de la revolución. Las imágenes finales traducen visualmente este objetivo, específicamente por medio del efecto fantasmagórico producido por la superimposición de tomas del Monumento de la Revolución, filmadas en 1950, y tomas documentarias del desfile de los ejércitos villistas y zapatistas en Ciudad de México en diciembre de 1914, filmadas por los hermanos Alba. De los numerosos camarógrafos mexicanos que documentaron la revolución, Jesús H. Avitia es el único que trabajó el cine y la fotografía. Las imágenes referentes al mismo evento, como la filmación y la tarjeta postal de la firma del Tratado de Teolujuján, que ven aquí, la tarjeta postal de esta, la primera, integran al observador en forma orgánica, con el camarógrafo, fotógrafo, determinando el punto de vista, el participante como protagonista o espectador, y el público como agentes históricos. A la vez testimonio y artefacto, los materiales filmados por Avitia y otros incluidos en epopeyas de la Revolución, así como aquellos de Toscano y sus colaboradores en Memorias de un Mexicano, representan un reto para la historiografía. Sugieren a la vez una conciencia sobre el poder de la imagen y los múltiples usos del archivo visual. Estas características se extienden a las imágenes producidas en los Estados Unidos, a las fotografías y noticiarios semanales que complementaron los reportajes periodísticos desde los frentes de guerra e impulsaron la industria de la tarjeta postal. Como indica Aurelio de los Reyes, y cito, entre 1911 y 1920, más de 80 camarógrafos norteamericanos, trabajando ya sea independientemente o para varias compañías de cine, registraron la Revolución Mexicana desde el punto de vista de diferentes grupos. Cierro la citación. Aunque prácticamente todos los materiales filmados han desaparecido, los stills de las películas, las fotos de prensa y las tarjetas postales sobreviven. Estas imágenes han sido reproducidas y comercializadas masivamente como objeto de crónica o artículos novedosos, convirtiéndose así en fuente obligatoria para los filmes de ficción sobre la Revolución. Un ejemplo es el stint de la Mitchell Thumb Company de Villa Caballo con sus tropas en Ojinaga, publicado por primera vez el 23 de enero de 1914 en el New York Times. Porque lo muestra como hombre de acción y no en la pose estática típica del retrato, esta imagen ha sido reproducida en pampletos, afiches, revistas ilustradas y cubiertas de libro. Ha servido también de modelo para monumentos de Villa en Durango y Chihuahua y representaciones de Villa en el cine. Menos conocidas, pero igualmente impresionantes, son las imágenes de los refugiados mexicanos atravesando el desierto de Marfa en Texas. Lo que significó el contrato entre Villa y la Mitchell Thumb Company es el tema de Pancho Villa, protagoniza a Pancho Villa y los rollos perdidos de Pancho Villa. ¿Tantos Pancho Villa? Como indiqué anteriormente, ambas películas hacen alusión a los temas visuales generados por ese contrato y usan materiales preservados en archivo y historiografía contemporánea para representar la historia de una película perdida, la vida del general Villa, de 1914. La película de Beresford reconstruye las anécdotas del contrato y reproduce los procedimientos del cine mudo. Les voy a mostrar un extracto del principio de la película. Esta secuencia reconstruye un fenómeno curioso, pero común en ese tiempo. La revolución como atracción turística. Fotógrafos registraron y divulgaron en tarjetas postales la presencia de los forasteros y ciudadanos en las zonas fronterizas de Texas, observando los enfrentamientos militares y las tomas de ciudades. En la medida en que apunta la relación entre las tecnologías de la visualidad y la identidad, esta secuencia de la película de Beresford ratifica la fascinación y la mutua complicidad de espectadores y actores como agentes de la revolución como un evento social, como un evento visual, es decir, como espectáculo. Aun si al final del film, los significados del contrato son relocalizados en las preocupaciones del momento sobre las políticas de los más media y el periodismo de guerra en Irán, lo que emerge en Pancho Villa, protagoniza a Pancho Villa, es una construcción mediática del multifacético líder mexicano. Los rollos perdidos de Pancho Villa es una obra experimental sobre la película producida en 1914 y anteriormente mencionada, específicamente la búsqueda que efectuó el director, Gregorio Rocha, en los archivos fílmicos europeos y norteamericanos. Si bien Rocha solo encuentra escenas breves del film perdido, descubre otros filmes de ficción y materiales documentales sobre Villa, incluyendo aquellos que después del ataque a Columbus, Nuevo México en 1916, lo transformaron en el arquetípico bandido mexicano. Asimismo, la película relata la historia de la venganza de Pancho Villa, un film que usa diversos materiales recopilados en los años 20 por Félix y el mundo Padilla, mexicanos de origen y exhibidores itinerantes del paso texto. En los rollos perdidos de Pancho Villa, los personajes y eventos son representados con proyecciones culturales y sociales, cuyos protagonismos y significados son inestables y contingentes a la fragilidad material del archivo. Aún más, el montaje de materiales fílmicos preservados en archivos indica hasta qué punto, y por medio de estrategias de reclamación, la obra de Rocha se propone reimaginar la subjetividad y la identidad cinematográfica de Villa como héroe mexicano. Los vínculos y las divergencias entre las visualizaciones nacionales y foráneas de México y su revolución fueron los que me llevaron a considerar los diferentes significados y a veces las objeciones suscitadas por estas imágenes tanto en México como en el extranjero. Es en este contexto que examiné dos películas de ficción sobre Pancho Villa producidas 10 años después de su asesinato en 1923. Es decir, Viva Villa de Jack Conway en Estados Unidos en 1934 y Vámonos con Pancho Villa de Fernando de Fuentes, México en 1935. Ambas obras revelan la fascinación con las imágenes generadas por el cine durante el periodo de la revolución y los procesos de mediación visual que convirtieron a Villa en héroe cinematográfico. Las representaciones de brutalidad, heroísmo y victimización que se ven en las películas apuntan a las disparidades afectivas y perceptuales, es decir, a las maneras en que Villa fue visto en los dos países. La tendencia de recurrir al espectáculo épico, la comedia y el melodrama en Viva Villa enfatiza los contrastes y revela la incapacidad del cine holibudense de superar actitudes históricas hacia México y Villa. Por un lado, y gracias a la magistral cinematografía James Wan-ho, los segmentos de montaje y las escenas de masa aluden al perfil social, de clase y género de la revolución y traducen la movilización colectiva en términos filmicos. Y como en tantas otras películas de Hollywood, la figura del periodista sirve como intermediario. Además de explicar Villa y México al público norteamericano, el personaje de Stikes adquiere una función historicista porque está basado en John W. Roberts, el corresponsal de San Francisco Examiner y el New York American, contratado por Villa como publicista durante la campaña contra Venustiano Carranza en 1914. Por otro lado, las interacciones entre el periodista y Villa, interpretado por Wallace Beery, conocido actor cómico, muestran al primero como manipulador y convierten al revolucionario en marioneta, en una especie de gris de guiñón. No obstante las referencias al archivo visual de la revolución y el guión del escritor liberal Ben Hecht, Viva Villa reitera los estereotipos, nos presenta una visión folclórica de México y a un Villa chistoso y complaciente. Al final de la película y en un último gesto de camaradería, Villa moribundo le asigna a Stikes la tarea de escribir su epitafio. En Vámonos con Pancho Villa, las disparidades de la imagen de Villa, a la vez líder cabal y brusco, amistoso y cruel, sirven para proponer una visión crítica sobre los temas de coraje y lealtad presentes en la leyenda. Esta tercera película de la trilogía revolucionaria Fernando de Fuentes resalta no solo los atributos mediáticos del líder como protagonista cinematográfico e histórico, sino que aprovechan la familiaridad del público con la charrería. Estas son imágenes de los créditos, la segunda es una imagen de la película. La representación de las tradiciones y los valores de la hacienda integrados al cuadro nacionalista en los años 20 sirven para cuestionar el nuevo contrato social impulsado por la historiografía por revolucionaria. Son el contrapunto de la representación sobre determinada de la valentía y el sacrificio promovida por el discurso oficial. Por eso pasaron tres décadas antes de que la perspectiva de mistificadora y antieróica de la película fuera ampliamente reconocida. Además de estas importantes obras, seleccioné otras producidas y dirigidas tanto por mexicanos como extranjeros a partir de 1931, que me permitieron a través de una lectura detallada analizar las diversas maneras en que el cine adaptó y adaptó la cultura mediática y visual de la modernidad para representar la revolución mexicana. Ejemplos de este proceso son el proyecto inconcluso de cineasta soviético Sergei Eisenstein y las abandonadas de Emilio Lindio Fernández, México, 1944. A propósito de que iba a México, 1931-1979, la fecha de restauración de la película, destaque o de los materiales, porque no hay película, nunca sabremos cuál es la película. Destaqué cómo las imágenes icónicas y temas visuales del nacionalismo cultural fueron construidas y resignificadas durante el periodo post-revolucionario. El material firmado que existe, los tíos, las fotografías y los dibujos relativos a lo que se ha llamado el episodio Maguey, revelan cómo el cineasta mexicano adoptó las prácticas políticas y artísticas de la vanguardia mexicana. Además del libro de la mexicana Anita Brenner, Ídolos detrás de los altares, y las fotografías del alemán mexicano Hugo Brehme, publicadas en México pectoresco, y las artes visuales, la representación de la hacienda y el charro, demuestran hasta qué punto el director soviético asimiló las formas vernáculas y adoptó una perspectiva crítica hacia la retórica de la reconciliación promovida entonces por el Estado mexicano. Como reportó Eisenstein, la figura del charro lascivo y cruel molestó a los censores mexicanos porque subrayaba los antiguos antagonismos entre peones y charros, que según ellos, la revolución había superado. Aunque solo un puñado de películas producidas durante la época de oro del cine mexicano se apartó de las tendencias totalizadoras de la historiografía oficial, los recursos formales y narrativos del cine y ficción fueron utilizados para reconfigurar personajes, paisajes y episodios típicos de la revolución, y lo más importante, integrar el archivo visual de la revolución a la cultura de masas. Las abandonadas, esta vez la menos conocida entre las obras que surgieron de la colaboración creativa entre Emilio Lendio Fernández y Gabriel Figueroa en los años 40. Sin embargo, se trata de una obra idiosincrática y compleja que expande la historicidad y la iconografía del melodrama revolucionario. Con la ciudad como telón de fondo y la presencia de la figura de la prostituta, la película visualiza la posición precaria de las mujeres en la trama modernista y acude al estrellato y al melodrama para representar la tensión entre la realidad social y el discurso. Aquí les va el extra. La magnífica e inolvidable entrada de Margot señala a la actriz como objeto de deseo y el ingreso al glamour cosmopolita al escenario revolucionario. En otras palabras, reacomoda los significantes visuales de la identidad, nación y modernidad a los patrones de belleza y sofisticación popularizados por los más medias. Como en otros melodramas del binomio, Fernández Figueroa las actuaciones de Dolores del Río y Perro Amendariz confirman sus funciones como modelos de género e íconos del nacionalismo renovado, aunque las identidades de sus personajes son inestables y contingentes a los protocolos de degradación y salvación propios al melodrama. Al mismo tiempo, los recursos estilísticos, profundidad de campo, composición simétrica e iluminación, confieren un valor lírico simbólico a los entornos, objetos y personajes. Las espléndidas imágenes dramatizan las convergencias entre modernismos aparentemente contrarios. El de la vanguardia artística mexicana y el clasicismo fílmico hollywoodiense. El impulso experimental de la estética de Eisenstein y los imperativos comerciales de la industria cinematográfica mexicana. Para superar las limitaciones del tratamiento produccionista del cine, el tema histórico opté por una lectura detallada de las películas basada en la idea de que la historicidad del cine surge de la interrelación de elementos estéticos y discursivos, estamos hablando de discursos de nuevo, no solo y exclusivamente de la trama narrativa. Además del escrutinio de los factores culturales, políticos y sociales que han permitido y mediado la circulación de imágenes icónicas y temas visuales, incluirlas sin evidencia, lo que en inglés se ha llamado spectatorship. Por sin evidencia entiendo las interacciones dinámicas y abiertas entre las audiencias y el espectáculo cinematográfico, la identidad cultural y las realidades representadas en la pantalla. En la medida en que la cinevidencia produce posiciones de identidad, género, clase, etnia, es un proceso que se debe tener en cuenta porque al igual que las tecnologías de visualidad del mass media, contribuye a la creación del sujeto de la modernidad. Además en México, la cinevidencia está irrevocablemente ligada a la mexicanidad, ese tropo tan omnipresente en el imaginario y el discurso que designa al mismo tiempo la búsqueda de una autenticidad nacional y la creación de una identidad capaz de acomodar las múltiples y a veces contradictorias características del imaginario nacional. El concepto de cinevidencia fue particularmente productivo para considerar la relación entre el espectáculo y la sobredeterminación de las imágenes icónicas de la revolución en las películas producidas hacia el final de la época de oro del cine mexicano. La historicidad en la escondida de Roberto Galvadón, 1956, una superproducción a todo color, surge de la visualización de México a la vez como país pictoresco y moderno. Basada en la novela homónima sobre el zapatismo de Miguel Nicolás Liga publicada en 1948, la película entremezcla los discursos del nacionalismo y el estrellato. Las citas visuales y los embellecimientos pintorescos en la escondida concuerdan con el discurso operante, es decir, la promoción de la historia como patrimonio. Así, la trama y los protagonistas transforman la revolución en un producto de consumo y junto con la actuación y el glamour de María Félix refuerzan el fetichismo del espectáculo nacionalista. Es común pensar en el uso de México y su revolución como un telón de fondo para una alegoría sobre la guerra y la violencia en la patilla salvaje de San Pekín para el 1969. Sin embargo, la película integra al sujeto americano en la mitología del western norteamericano. Mientras que su poder afectivo recibe su compromiso con las maniobras de la visualidad, ver y ser visto, su planteamiento crítico es el resultado de una postura política que localiza y personifica la revolución como contrarrevolución. Voy a mostrar una pequeña secuencia. La confrontación armada entre los miembros de la familia salvaje y el general mapache interpretado por el mismísimo Indio Fernández, con la que culmina la película, es sin duda la secuencia más famosa porque visualiza la barbarie de la revolución. También es significativa la apropiación del archivo visual de la revolución, es decir, las sonologías que suscita esta secuencia con las imágenes creadas por mexicanos y norteamericanos. Los efectos de montaje, múltiples puntos de vista y líneas de acción representan la materialidad y la fragilidad del cuerpo humano y social, tal como lo hacen las mitografías y los dibujos de José Clemente Orozco, hechos durante su primera estadía en Nueva York en 1927 y 1928 y conocidas bajo el título de los horrores de la revolución. Junto con los carways de mujeres y niños resguardando bajo mesas o detrás de los portales o ventanas, estas imágenes conmovedoras implican al espectador y crean una conexión afectiva. Esta dimensión no existe en la representación distanciada de las imágenes de la triple ejecución del fotógrafo tejano Walter H. Horn. Registradas durante el fusilamiento público en Ciudad Juárez de tres hombres acusados de haber robado armas del Ejército Federal en enero de 1916, esta serie de tarjetas postales fue reproducida y comercializada a ambos lados de la frontera, convirtiendo la muerte y violencia en México en producto de consumo. La estética minimalista y el uso innovador del sonido y la combinación de elementos documentales y dramáticos en Grit, México, Insurgente, de Poleduc, México, 1971, evoca las propuestas estéticas y políticas del nuevo cine latinoamericano. La película no solo demistifica la revolución, sino que valoriza la participación del periodista izquierdo americano John Wee como testigo y narrador, pero su subjetividad no solo al ruido mexicanizado a través de la actuación de Claudio Obregón, pero su subjetividad y agencia se funden con los protagonistas mexicanos. En el proceso, la película rescata historias, identidades y sentimientos escondidos detrás de la historia oficial, pero presentes en el archivo de la revolución, tales como la camaradería de la vida cotidiana, la solidaridad humana en los trenes y la alienación de los campos de batalla registradas en fotografía y reconstruidas múltiples veces por el cine mexicano y extranjero. Este propósito revisionista también nutre la representación de Tina en México, de Brenda Longfellow, Canadá 2001. Por medio de materiales de archivo, recreaciones dramatizadas y citaciones estilizadas de fotografías, este film experimental reconfigura la vida y la labor artística de la italoamericana Tina Modotti. En la medida en que revela las múltiples mediaciones, niveles de contexto y subjetividad proto-feminista en su obra, el film señala hasta qué punto la identidad de Modotti se funde con la de México y sus imágenes con los objetivos del modernismo politizado de los años 20. A modo de conclusión, durante la investigación en la escritura del libro adopté una postura comparativa para interpretar las imágenes icónicas y los temas mexicanos conjuntamente y en contrapartida a sus equivalentes internacionales. La intención era demostrar que si bien el cine y los más media del periodo revolucionario produjeron un repertorio de imágenes nuevo, la retórica de por sí no era novedosa, porque integraba imágenes nacionalistas existentes o alternativamente temas folclóricos diseñados para la exportación. Es en este sentido que propongo que la resignificación de imágenes tradicionales en íconos nacionalistas en el periodo por revolucionario, como en la charrería, por ejemplo. En vez de ser ruptura, es evidencia de que el modernismo mexicano procede a partir de una reorganización cultural y discursiva de los temas visuales de nación, identidad y modernidad. De ahí que la línea directiva de mi trabajo fue investigar las diferentes maneras en que el cine ha circulado el archivo visual construido durante y después de la revolución para documentar, conmemorar, mitificar o reinterpretar las anécdotas y personajes de este evento. Como planteo, la imagen que el cine presenta incluye no solo las imágenes de época, sino también la reconversión de temas visuales del costumbrismo y el folclor orgánicamente asociados a la representación de México que fueron producidos tanto en el país como en el extranjero. Esta estrategia se manifiesta a través de múltiples mediaciones y coincide con el proyecto nacionalista del Estado por revolucionario y el modernismo. Por lo tanto, como he indicado en otras oportunidades, los significados que emergen del uso del archivo visual de la revolución en el cine son inestables, siempre abiertos a la negociación, la reinterpretación y la revisión. Gracias. Muchas gracias, Susana. La verdad que creo que hablo en nombre de todos cuando digo que la presentación ha sido fantástica. Ese contrapunteo que has hecho de representaciones locales, extranjeras y los paralelismos trazados con diversas expresiones artísticas me parece que han sido sumamente enriquecedores y seguramente habrá muchas preguntas. Así que abro el espacio al diálogo ahora. ¿Ya? ¿Nada? ¿Yo me perré? Andrea, tú estabas fascinada. Dime por qué. No, trabajas muchas relaciones con la fotografía, que es el tema de tu tesis, y me veía reflejada en muchas cosas que mostraste. Los archivos, yo antes te pregunté sobre los archivos, tu concepción de los archivos que manejás y... Bueno, sí. Que me están un poco hablando, ¿no? Para que desarrolles. Bueno, para mí el archivo es no solamente un lugar donde se juntan los artefactos, digamos, que son las imágenes o las películas. Porque obviamente, como dije, digamos, de los materiales firmados de la Revolución, mucho ha desaparecido. Queda muy poco. Prácticamente no queda nada de cine incidente mexicano, por ejemplo. Entonces, el archivo es mucho más que los artefactos. El archivo son estas imágenes que se reproducen y circulan, y circulan en nados distintos, en vehículos distintos, en publicaciones distintas, y que adquieren esta significación, esta historicidad, si tú quieres, que es muy profunda. Y entonces se convierte, en el caso de la Revolución Mexicana, prácticamente en referencias obligatorias. Les voy a contar una pequeña anécdota. La imagen de Pancho Villa que les mostré a caballo. Bueno, esa es una imagen de la Mutual Film Company. Es un estilo de producción, es decir, los fotógrafos de la producción firmaron eso. Sirvió de modelo a las esculturas mexicanas de Villa en Durango y Chihuahua. Se publicó la historia gráfica de la Revolución Mexicana de los Casasola, sin crédito. Entonces pasa por ser una imagen mexicana. Lo mismo con la triple ejecución de White Rock Point. En esta época todavía no hay cuestión de autoría, ni de copyright, ni nada por el estilo. Entonces las imágenes se usan y se reusan, y esos usos múltiples, no es que necesariamente transformen la significación, porque es decir, se entienden como un testimonio, si tú quieres, como un objeto de archivo, como una imagen de periodo. Pero se van reconstruyendo y se van, y sobre todo el cine de ficción, las va reconstruyendo y las va dramatizando de manera… Y para ciertas agendas políticas y culturales. Y entre los Estados Unidos, ya a veces es muy difícil realmente sacar, hacer un corte, decir, bueno, ¿cuál es la imagen norteamericana, digamos, y cuál es la imagen mexicana? Porque el Estado mexicano siempre promovió lo que nosotros llamamos el folclore. Y los americanos, como todos los extranjeros que vamos a México, nos encantamos por el folclore. Entonces hay un diálogo ahí, hay unos intercambios. Es difícil decir, bueno, ¿qué nacionalidad? ¿Cuál es el origen? Entonces el archivo es eso, es decir, es imágenes que tienen esa carga histórica y obviamente afectiva. Y entonces es eso que se reproduce en el cine, en el cine del tema de la revolución. Gracias. Con respecto a las películas filmadas por los camaraderos norteamericanos, o sea, el trabajo de Aurelia de los Reyes fundamentalmente con Villa en México. ¿Esas películas supone que se pierden a partir de la invasión a Columbus o simplemente se pierden como se pierde el resto del material filmico? Sí, porque no había conciencia de preservar nada. Entonces no existen, sencillamente no existen. Por suerte quedan fotografías y quedan los boletos y los panfletos y todas esas cosas. Pero esa película se pierde porque no hay conciencia de preservar nada. Y eso nos pasa en todos los países del mundo. Canadá también, Estados Unidos también. O sea, lo que sobrevivió es nada. ¿Qué tal? A partir de tu exposición y de la lectura de tu libro, me surgió el interrogante de dos interrogantes. Por un lado, ¿cómo te enfrentaste con la cuantiosa producción académica y todo tipo que hay sobre la revolución del cine mexicano? Es un libro tan reciente, tenías como un bagaje, digamos, bibliográfico importante detrás tuyo. Quería preguntarte desde tu concepción, lo que vos pensás en el libro, ¿cómo discutís de alguna manera con esa tradición bibliográfica, por lo menos con la mexicana, que es muy fuerte, es amplia en general? Y después por otro lado, la segunda, vos en la estructura de tu libro vas planteando entre la cantidad enorme de películas que hay sobre la revolución mexicana, vas eligiendo algunas películas exponentes emblemáticos y haces un análisis profundo, planteás algunas cuestiones en cada capítulo y después te centrás en una o dos películas por algunos criterios. Yo creo que de repente a partir de la lectura del libro, también reconozco que mi inglés no es el mejor, así que algunas cosas se me pueden escapar. ¿A partir de qué criterios? Por ejemplo, Las Abandonadas, Vámonos con Pancho Villa, que son las películas que vos vas eligiendo en determinados capítulos para extenderte, elegiste esas películas y no otras de las múltiples que hay en todo este periodo. Ok, empagamos, comencemos por la primera. Cuando yo comencé mi investigación, que fue en el 1999, básicamente, realmente lo único que conocí en ese momento fue un librito así chiquito de la Filmoteca del UNAM sobre la Revolución Mexicana del Cine. Después conocí el trabajo de Aurelio de los Reyes, que es fundamental. Pero realmente debo decirte que, bueno, está obviamente la historia documental de Emilio García Riera. Yo consulté todo lo que pude sobre el cine mexicano y sobre las películas que ellos querían. En un principio tenía un corpus enorme. Y todo el mundo me dijo, forget it. No vas a terminar nunca. Entonces, pero lo que no había, yo lo utilicé de forma documental. Es decir, porque el análisis que yo iba a hacer, iba a ser completamente distinto. Yo nunca me planteé que si era una, que si la revolución estaba, era verídica o sí. Ese es el problema que yo veía en la literatura existente. Es que básicamente todas las películas eran pésimas. Que no se podían rescatar las películas de Fernando de Fuentes, por supuesto. Reed, por supuesto. Ya, Eisenstein, por supuesto. Fernández, por supuesto. De las películas norteamericanas, nada. Aunque Emilio García Riera escribió una cosa muy interesante sobre Viva Villa y sobre la pandilla salvaje. Es el único que ha tenido una posición muy interesante hacia la película de Pequipa. Entonces, yo utilicé, digamos, este material básicamente como documentación. Es decir, para no equivocar. Y fue muy importante y fue muy útil. Y no hubiera podido hacer mi trabajo sin conocer ese material, obviamente. Bueno, además consulté materiales que tienen en el CIEC, en Guadalajara, que son materiales periodísticos y todo eso, que fue muy bueno porque, por ejemplo, yo quería saber cómo habían sido recibidas ciertas películas estadounidenses en México. Y, por ejemplo, los artículos que encontré sobre Viva Villa son súper interesantes. Porque los críticos cinematográficos del momento no se esperaban de que Hollywood hiciera una película perfecta sobre Villa. Y además hay una conciencia, de la forma que escriben, hay un reconocimiento de que el público cinematográfico sabe que es una película, que no se trata de historia. Entonces, eso fue, digamos, la parte novedosa que yo encontré en México y que lo considero muy importante. Realmente, te voy a decir que no había muchas cosas. No había muchas cosas que para lo que yo quería hacer me fueran útiles. Para mí fue mucho más útil en los libros de fotografía, los libros en las tarjetas postales, los libros sobre la pintura, los libros sobre cultura, digamos, cultural history, historia cultural, digamos, Anita Brenner. Esas cosas fueron mucho más, mucho más importantes para mí. Los libros sobre las relaciones culturales entre Estados Unidos y México, por ejemplo. Eso fue importante. Ahí está en un problema. Pero, por otro lado, los mexicanos han trabajado, ahí se están muchísimo, en los últimos 10 años. Así que todo el trabajo. Yo no pude haber hecho lo que hice con Magüey si no hubiera sido por el trabajo de Eduardo, de la Vega Alfaro, en Guadalajara, y todo el material que existe sobre Chabela Villaseñor, que según Mary Citta, en la biógrafa de Eisenstein, era una chica nomás, una artista ya conocida, miembro importante de la vanguardia mexicana. En la selección de las películas, la forma en que yo trabajo, yo prefiero trabajar unas películas en profundidad. Soy pésima para la generalización, porque termino por no decir nada. Me funcionó bien en mi primer libro y dije, ¿por qué no lo hago en este libro? Ahora, además, es más interesante porque las películas tienen tantos niveles y tienen tantas posibilidades de análisis. Entonces, ¿por qué no lo que yo les digo a mis estudiantes, si lo aplico yo, yo dejo que la película me diga lo que está haciendo? Yo no quiero imponer ningún modelo, digamos, crítico o metodológico. Yo cojo que la película me diga, yo cojo clips que me parecen interesantes porque corresponden un poco a lo que yo quiero hacer. Y de ahí me echo para adelante. Así que la selección, como en todos los libros y en todas las cosas que uno hace como académico, tiene también una parte subjetiva. Las dos películas, bueno, no podía dejar de hablar de memoria de un mexicano y de Popeya de la Revolución, sobre todo que yo descubrí a través de Ángel Miquel que Ángel Miquel, que Ángel Miquel era un hombre excesivamente interesante y que había materiales de Ángel Miquel, fotográficos en lo que fue la Fundación Dos Planos, que ya no existe. Bueno, no podía dejar de no hacer eso. Con las dos películas sobre la vida de Villa, la película perdida en 1914, una mexicana y una gringa, bueno, no había dónde perderse. ¿Ya? Porque las dos son completamente distintas. Sin embargo, hay convergencias entre las dos películas. Las dos películas sobre Villa de los años 30, ¿cómo no? Había que hacer. A ese está ahí, bueno, había que hacer. Las abandonadas, Carlos Monsiváis. Me dijo, si quieres trabajar una película del Indio Fernández sobre la Revolución, que nadie ha trabajado, te aconsejo que vea Las abandonadas. La vi y me enamoré. Me enamoré inmediatamente de la película. Porque es casi una película de transición. ¿Ya? Porque ya, porque vienen, ya cuando el tema urbano, digamos, comienza a crecer en el cine mexicano de esa época. ¿Ya? Entonces, ahí, La Pandilla Salvaje es una película que siempre me ha gustado. Es uno de mis westerns favoritos. Yo creo que es Sam Peckin, para un gran director, un tipo muy desagradable, todo lo que quieras, pero realmente un gran director. La Escondida me parece interesante porque es el súper espectáculo de los años 50. Y a Reed no lo podía dejar fuera. Imposible. Yo, la primera vez que supe algo, digamos, un poquito en detalle sobre la Revolución Mexicana, fue a través de la película de Paul LeDuc, cuando la vi en el 71. No lo podía dejar afuera. Y es una película muy importante, porque John Reed se tradujo en México solamente en esa época, final de los años 60. y es la juventud, es el movimiento estudiantil en México el que recupera este gringo comunista que fue a comentar sobre la Revolución. Y me parece importante. ¿Y tiene en México? Bueno, porque Brenda Lóngfelo es una colega, una amiga, hizo la película, me consultó en el proceso, y yo siempre quiero integrar una película canadiense a mis libros. Me parece importante. Si publico en los Estados Unidos, por lo menos hablar de una película canadiense. Así que, ya ves, es decir, en el fondo, las decisiones son sencillas. La influencia en México es Eisenstein, y el realismo socialista ya es Eisenstein. Nunca se entendieron bien. Y el western no, es decir, tal vez correspondería a películas más recientes. Yo no he visto la película de Casals sobre Zapata, por ejemplo. Seguramente se podría integrar. Pero de nuevo, el western es curioso, porque es un cine de acción ya con el desierto o, digamos, las zonas desérticas, el campo, como ambiente. Los trenes, obviamente, están en algunos westerns, ¿no? ¿Ya? No en todos. Pero yo no sé si estamos hablando de la misma iconografía, porque la iconografía del western norteamericano, yo creo conocerlo un poco, tiene otra agenda. Es decir, la iconografía del tren tiene otra agenda. Es la inclusión de la civilización y del capitalismo al oeste. Y por eso, en ciertas películas, el tren es un agente negativo. ¿Ya? Mientras que en México, el tren es un significante de modernidad y de progreso y de unificación y de emoción. Entonces, los significados, aunque las imágenes pueden ser parecidas o similares, los sentidos no son los mismos. Porque las agendas políticas y los discursos son distintos. Son distintos. Yo creo que tú has hablado, pero se me ha escapado. en relación a las distintas formas de utilización de estas imágenes a los dos lados de la frontera. No sé si has ido por este camino, pero hay distinción, supongo, en la forma de utilizar estas mismas imágenes que no son distorsionadas, pero que se puede demostrar así o de otra forma, a depender de lo que se pretende con ellas. Son imágenes documentales, pero que se puede utilizar de maneras distintas. Quiero saber si hay una forma muy, muy distinta entre Estados Unidos y México. Porque me parece incluso por Pancho Villa que la forma como se utilizó por Estados Unidos, la imagen de Villa antes del episodio me parece de Columbus y posteriormente fue distinta. Y me quería saber si eso pasó en varias situaciones. O sea, de esa utilización de estas mismas imágenes de forma muy, muy distinta entre México y Estados Unidos. Sí. Por eso hay que ver las películas de una forma detallada. Por eso es que yo creo que la metodología apropiada en la lectura en profundidad y detallada. Porque realmente tú tienes que ver las imágenes dentro de ese contexto. No sé si te acuerdas el principio del fragmento de la pandilla salvaje. Comienza en este close-up de una mujer que le está dando leche a un bebé. Bueno, a mí me hace siempre pensar a Renoir que parte del close-up, ¿ya? Pero es una imagen que es una imagen de archivo. No es que haya fotos de mujeres amamantando bebés, pero la mujer, la soldadera y el niño. Y además tiene una connotación religiosa. Y después entramos y la cámara nos abre y nos muestra el contexto que esto es un campo militarizado. Y después nos lleva a la modernidad con el auto y la discusión de que el auto, de que los aviones. Epopeyas de la Revolución Mexicana tiene material firmado en 1911 con aviones de guerra. Genial. Entonces, yo creo que hay que leerlo, es posible leerlo en ese contexto. Porque es una de las, esa es una imagen de humanización, si tú quieres, dentro, y que nos permite después empatizar, digamos, con la gente que va a morir en la masacre de Agua Verde. Pero es una imagen que tiene también una especie de dejo religioso, si tú quieres, es una biblia. Entonces, Peckin Pau usa esas imágenes que son muy icónicas, que van y vienen de la película, porque a veces hay que mirarla con mucho, mucho cuidado para ver qué es lo que está haciendo con esas imágenes. No creo que les dé un sentido distinto a lo que pueden tener en México, pero le dan a la película otra visión, es decir, es otro punto de vista, porque estos son cinco gringos que van a México porque se están persiguiendo y finalmente van a morir todos en México. Y él está hablando un poco de la muerte del oeste, Einstein, perdón, Peckin Pau en esa película. Pero recupera esa iconografía de la revolución mexicana, porque en el fondo si tú quieres es el único elemento humano dentro de toda la película. Son los mexicanos y el pueblo mexicano que son. Ya las que van a ser víctimas eventualmente en este caso, en esta secuencia de la violencia contrarrevolucionaria. entonces, es la misma imagen pero tiene otra agenda, ¿vino? Viene con otra carga significativa. No sé si te contesté. Sí. ¿Alguien más? Bueno, vamos a hacer entonces una pequeña pausa. Muchísimas gracias otra vez, Susana. Gracias. 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 Gracias.